De pedir el aplazamiento de su comparecencia ante el juez, que estaba prevista hoy, día 6 de junio, a quedar hospitalizado grave en una planta del 12 de octubre, creo que se llame así el hospital, Carlos Barrabés, yo creo que no imaginaba lo que podría ocurrirle, o tal vez sí. Sí, porque noticia de ayer, Carlos Barrabés está hospitalizado grave. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Alguna enfermedad? ¿O tal vez quieren silenciarle? ¿Estamos ante estrategias a lo Putin? ¿Será Polonio o algo por el estilo? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque, ¿y si te dijera que yo conocía a Carlos Barrabés, o al menos supe de su existencia en el lejano 2017, hace 7 años? ¿Y si te dijera quién es el anfitrión que me dio a conocer Carlos Barrabés? ¿Y si te dijera que ese anfitrión es una persona muy conocida en el entorno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista del Español y, sobre todo, de Zapatero? ¿A que las cosas podrían iniciar a encajar y cuadrar, verdad? Quédate conmigo porque vamos a descubrir todo esto y, sobre todo, qué es lo que le está pasando ahora a Barrabés. Entonces, ¿envenenado? ¿Silenciado? ¿Enfermedad grave? Venga, vamos a verlo. Así es, Carlos Barrabés está hospitalizado. Ahora veremos qué es lo que le pasa, pero primero quiero enseñarte una cosa. Un programa de televisión al que yo me aficioné muchísimo y que me encantó. Ahí es donde conocí al famoso filósofo Yuval Nua Arari, ¿no? Y, bueno, donde me aficioné a sus escritos, al libro Sapiens, al siguiente libro, Homo Deus, y, bueno, hasta el desencanto y hasta darme cuenta de que ese programa presentado por Iñaki Gabilondo no dejaba de ser una forma anticipatoria del adoctrinamiento galopante que había emprendido el globalismo a través de la Agenda 2030 y a través del Foro de Davos. Sí, porque no era casualidad que Iñaki Gabilondo estuviera siempre entrevistando a personas muy asociadas con el Foro de Davos y que a la postre hemos conocido y hemos podido incluir dentro de lo que es la filosofía, el adoctrinamiento de la Agenda 2030. Fíjate qué ocurría en el 2017, en el capítulo 5 de la serie de Movistar Plus, cuando ya no esté. Mira. Aquí, Carlos Barrabés, descendiente de comerciantes de un bazar, transformó un negocio físico, una pequeña tienda para alpinistas, en un negocio .com cuando nadie se atrevía en España. Barrabés siempre fue un visionario, un adelantado a su tiempo. Y ahora ve en China el gran player de este siglo. Barrabés es el dueño de más de 20 startups valoradas en millones de euros, desde Finlandia a Silicon Valley o a México. Ha compartido escenario con Bill Gates, es miembro del exclusivo Foro de Davos, asesor de las empresas más importantes de nuestro país y sobre todo un pionero, un emprendedor y un inspirador para jóvenes emprendedores. Su casa, el mundo. Así le presentaba Iñaki Gabilondo, Carlos Barrabés, gurú de la innovación. Fíjate, Bill Gates, Foro de Davos, ¿eh? Te suena, te suenan las reuniones de Pedro Sánchez con Bill Gates, te suenan las reuniones, las veces que ha acudido Pedro Sánchez en el Foro de Davos. ¿No te sorprenderá, entonces, de que, en fin, Carlos Barrabés fuera una persona bastante estimada y apreciada por Pedro Sánchez? Y que, bueno, en el fondo podría representar uno de los enlaces para la escalada de Begoña Gómez en la sociedad académica, en la sociedad globalista, en ese restringido, exclusivo círculo de empresarios mentes influyentes que encuentran su lugar normalmente todos los meses de enero en el Foro de Davos. Tan es así que Pedro Sánchez decía esto de Carlos Barrabés. El progreso solamente se va a poder materializar si implica y se expande y se redistribuye a la mayoría social de nuestro país. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que, bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña menasque, y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Fíjate, haciendo referencia a un software, ¿cuánto habrá de ese know-how en ese mismo software que después Begoña Gómez encargó a Indra, y que después registró a su nombre, con dinero, si no me equivoco, creo que era dinero de la cátedra, ¿no?, de la Universidad Complutense, ¿no?, es así. Fíjate cómo todo queda en familia. Agenda 2030, Foro de Davos, Pedro Sánchez, Partido Socialista del Español, Iñaki Gabilondo, Carlos Barrabés, Ergo, Begoña Gómez. Entendemos, así, que Carlos Barrabés debe tener muchísima información, y como es hombre de negocios y no es una persona política, tal vez no tenga tanto interés en ocultar información ante el juez. Entendemos que puede haberse visto inmiscuido en una trama más grande de lo que él podía imaginar, o tal vez sea un elemento más de esta trama, quién sabe, pero qué duda cabe de que dispone de mucha información, tanta información que el juez ha querido llamarle a declarar, estaba previsto que declarase hoy o ayer, estábamos hablando de estos primeros días de junio, y ante esa solicitud, Carlos Barrabés ha legado problemas de salud, ¿no? Esos problemas de salud han impulsado, han obligado o han llevado al juez, mejor dicho, a considerar oportuno, llamar a un forense, es decir, un médico forense, para que certificara el real motivo por el cual Carlos Barrabés no iba a declarar o pedía un aplazamiento de esa declaración por motivos de salud. Algo realmente extraño, y considerando la pieza que es Carlos Barrabés dentro de esta trama, consideró, muy sabio en ese sentido el juez, consideró que fuera necesario que un médico certificara el real estado de salud. Y vaya, qué curioso que ese estado de salud, no sabemos si ha sido certificado, o tal vez para certificarlo de una manera mucho más contundente, esto llevara a que Carlos Barrabés fuera ingresado en el hospital. Desde luego, al estar ingresado ya, la condición de estar ingresado, creo que es una condición que ya implica la imposibilidad, por motivos objetivos, por causas de fuerza mayor, de ir a declarar ante el juez, ¿no? No sabemos hasta qué punto es un estratagema, es una estrategia el estar ingresado en el hospital, una estrategia real para evitar esas declaraciones, o realmente es una cuestión de salud. Vamos a leer un poquito, por tanto, las noticias, y la tenemos aquí. Citan al forense para comprobar las razones que da el aragonés Barrabés para eludir su declaración contra Begoña Gómez. Barrabés pidió al juez peinado suspender la declaración como testigo el próximo viernes 7. Vale, pues mañana. El juez que investiga la querella, que interpuso manos limpias contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado el próximo lunes al forense de los juzgados de la Plaza de Castilla, Madrid, para que se certifique si el empresario Juan Carlos Barrabés está a disposición de no declarar, según especifica una providencia del 29 de mayo, a la que ha tenido acceso el periódico de España, del mismo grupo editorial de este diario. Peinado ha dictado esta resolución después de que Barrabés, el empresario al que la cátedra universitaria que dirige Begoña Gómez recomendó en determinados concursos públicos a través de su sociedad, Sociedad Innova Next SLU, solicitara al juez un aplazamiento de su comparecencia en calidad de testigo fijada para el 7 de junio, alegando problemas de salud por la grave enfermedad que parece. Ah, parece que hay una grave enfermedad. Vamos a leerlo. Barrabés es un testigo clave en esta causa, máxime después de que la Audiencia Provincial de Madrid indicara en el auto en el que rechazaba el archivo estado por la Fiscalía que los contratos que se le adjudicaron a este empresario deben ser el centro de las pesquisas. Las denuncias le relacionan con la empresa pública Red.es, por un contrato en el que resultó adjudicataria la UT de Innova Next de Barrabés y la Sociedad de Valley para la ejecución de un servicio de formación para el empleo en la economía juvenil de 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido. Es una pasta, ¿eh? También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones IVA incluida. La verdad, yo que he estado participando en concurso público de 150.000 euros, la verdad que parecen, respecto a estos proyectos, parecen cosas realmente, en fin, cacahuetes, ¿no? El juez deberá ahora decidir sobre ese aplazamiento y también sobre la petición de la representación legal de Begoña Gómez de cambiar igualmente la fecha para las declaraciones de otros cinco testigos programadas para el jueves 6 de junio, hoy. Dado que ese día la cita coincide con la celebración en la Audiencia Nacional del juicio por el caso Numaria, en el que el abogado Antonio Camacho defiende al actor Imanol Arias, que recientemente ha pactado, ¿no? Petición de la representación legal de Begoña Gómez de cambiar igualmente la fecha de las declaraciones de otros cinco testigos. Es la representación legal de Begoña Gómez que está tratando de aplazar todo. Y, sin embargo, Barrabés alega problemas de salud. Vamos a ver qué le pasa a Barrabés. El socio clave en el juicio de Begoña Gómez está ingresado en una planta para pacientes muy graves en el 12 de octubre. La investigación por el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez se centra en supuestos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Este delito requiere la identificación de un beneficiario, quien en este caso sería supuestamente Juan Carlos Barrabés. Este empresario habría sido favorecido en ciertos concursos públicos a través de la recomendación de la cátedra universitaria dirigida por Gómez, específicamente mediante la sociedad Innova Next SLU. La declaración de Barrabés es crucial para el progreso de la investigación, aunque su grave enfermedad y su ingreso en el hospital 12 de octubre han puesto en duda su testimonio. Fuentes cercanas al caso han informado que la comparecencia de Barrabés inicialmente programada para el viernes 7 de junio en el juzgado de instrucción número 41 ha sido cancelada. Oficialmente ha sido reprogramada para el día 16, junto con otros testigos de la empresa pública Red.es, que adjudicó los contratos en cuestión. Sin embargo, su participación dependerá de una posible mejoría de su estado de salud. El pasado lunes, el juez Peinado convocó al forense de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para que certificara si Barrabés estaba en condiciones de declarar. No se descarta la posibilidad de enviar una comisión judicial al centro médico, donde se encuentra el empresario para tomar su declaración, aunque esta opción no ha sido confirmada. Barrabés se ha convertido en una figura central en la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno, especialmente después de que la audiencia provincial de Madrid indicara que los contratos adjudicados a este empresario deben ser el foco principal de la investigación. Las denuncias vinculan a Barrabés en la empresa pública Red.es a través de un contrato en el que la UTE, Novanex y la Sociedad de Valley resultaron adjudicatarias para ejecutar un servicio de formación para el empleo de economía juvenil con valor de 3 y 2,8 millones de euros respectivamente, IVA incluido. Además, él adjudicó un servicio de formación para desemplear la economía digital de 4,4 millones de euros, también con IVA incluido. Estamos hablando de 3 más 2,8, 6,2, no, perdón, 5,8, 5,8, 6,2, 10 millones de euros aproximadamente. Aquí es donde termina la noticia, pero ¿qué le pasa a Barrabés? Por lo que estamos viendo, el forense va a verle, no se sabe qué dice el forense, parece que es una forma de eludir esa declaración, pero parece ser que de verdad la enfermedad de Barrabés es grave. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra noticia de Eda TV, el otro drama del amigo al que benefició Begoña Gómez. A Carlos Barrabés el escándalo de las cartas de recomendación le ha llegado estando en el hospital y con un cáncer grave. Ah, vale, que ya estaba en el hospital. Ojo, porque esta noticia es del 30 del 5. Ah, vale, 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 vale. Ya estaba en el hospital. Carlos Barrabés está pasando por una situación doblemente grave. Por el caso de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, también se le investiga. Barrabés debía declarar el día 6 de junio, no, hemos visto que era el día 7. Sin embargo, está tratando de recuperarse de un grave cáncer, además de una patología relacionada con este que le afecta a los huesos y reduce de forma severa su movilidad. Pues sí que es grave. Y nosotros pensando que era Polonio, ¿no? Que alguien le quería silenciar. Es por esto que Barrabés, quien estaba llamado el próximo 6 de junio, ha pedido aplazar su declaración. Barrabés ha solicitado desaplazamiento acompañado del informe médico. Este está firmado por facultativo del hospital 12 de octubre de Madrid. En él confirma con todo tipo de detalle la gravedad de sus patologías, así como las limitaciones que le provoca. Pese a todo ello, Carlos Barrabés, amigo de Begoña, se ha mostrado a disposición de la justicia. Está dispuesto a declarar en cuanto a su estado de salud se lo permita. Barrabés expresa de esta manera su compromiso de colaboración. La vinculación entre Begoña Gómez y el empresario ha cobrado protagonismo tras el auto de la audiencia provincial de Madrid del martes. ¿Quién es Carlos Barrabés? De esto hemos visto varias cosas. Según informe de los investigadores, la facturación del grupo Barrabés al ejecutivo de Sánchez creció exponencialmente. En concreto alcanzó los 20 millones de euros desde 2018, es decir, más de esos 10.000 que hemos sumado antes. Este incremento contrasta notablemente con los contratos previos que algunas empresas habían obtenido bajo el gobierno del Partido Popular. Sin embargo, estos ascendían a cifras mucho menores. Las fechas que empañan la investigación sobre Begoña Gómez las solicitarán los movimientos bancarios de Begoña Gómez. Las conexiones entre Begoña Gómez y el grupo Barrabés se remontan a varios eventos y actividades en los que han participado conjuntamente. Por ejemplo, en enero de 2019, la Organización Mundial del Turismo presentó su hub Guacalúa en el espacio de Barrabés. No sé si Barrabés también estaba en esa famosa reunión con mandatarios africanos en San Petersburgo. Además, se han registrado otros encuentros y eventos en los que se han visto involucrados representantes de la OMT y el grupo Barrabés. Sabes que el gobierno de Pedro Sánchez cedió la sede, cedió un edificio institucional, el gobierno, cerca de Santiago Bernabéu, para que sea la sede mundial de la OMT, Organización Mundial del Turismo, durante 75 años, pero no de cualquier manera, no. Después de una reforma millonaria de la que se ha hecho cargo el propio gobierno. Y todo esto no ha pasado, ha sido una cesión a dedo, y no ha pasado por el control parlamentario. Así como Begoña Gómez, quien ha sido destacada en diversas ocasiones por su participación en diversos eventos. La relación entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés no se limita sobre eventos y actividades conjuntas. La cátedra de la esposa del presidente cuenta con la participación de Carlos Barrabés y Luis Miguel Ciprés, ambos asociados como profesores. Además, Barrabés se ha publicitado como asesor y colaborador de esa cátedra. En cuanto, y ya hemos visto, identificado además por Iñaki Gabilondo como un gurú. En cuanto a las adjudicaciones de contratos públicos, se observa un paralelismo entre el aumento de la faturación del grupo Barrabés al gobierno de Sánchez. Mismo periodo en el que Begoña Gómez ha estado involucrada en eventos y actividades relacionadas con el grupo Barrabés. Esta situación ha generado críticas y denuncias por parte del Partido Popular que ha cuestionado la relación entre Globalia, Begoña Gómez y las millonarias adjudicaciones de contratos públicos. Bueno, esto es lo que tenemos sobre Carlos Barrabés. Ingresado grave, un cáncer, no puede declarar, Begoña Gómez cita del día 5 de julio. En fin, una situación realmente comprometedora, ¿no? Veremos, veremos en qué queda, pero es curioso, ¿no? Es curioso como todo este entramado, si añadimos la pieza de Iñaki Gabilondo con ese programa cuando ya no esté de Movistar Plus, en el que iba entrevistando gente de la Agenda 2030, encaja todo, ¿no? Como que todo se cocinaba entre un selecto grupo de gurúes y pensadores, ¿no? Y el gobierno que se dejaba asesorar para después dar negocios a casi a dedo porque esas adjudicaciones eran fruto de cartas de recomendación que pesaban de manera importante en lo que era la componente subjetiva de la adjudicación en los concursos públicos, ¿no? Quizás, si podemos extraer una moraleja de todo esto, nos dice esto, es la mera demostración de cómo las entidades supranacionales llevan al final a generar pequeños nichos de negocio y pequeñas oligarquías de personas que se retroalimentan entre sí de esa colaboración pública o privada. Carlos Barrabés, y que ojalá, no le deseamos nada malo, que se recupere y que esté bien y que pueda y que pueda declarar pronto, ¿no? Pero sobre todo que se recupere no deja de ser un oligarca, no deja de ser uno de esos oligarca que tan despectivamente hemos señalado cuando hemos mirado a Rusia. Esas personas cercanas al poder que tienen sus negocios, asesoran, pero después se ven beneficiados a través de toda una serie de adjudicaciones que pueden ser incluso lícitas y legales, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Moralmente y éticamente. razonables, ¿no? Esa es la cuestión. En fin, conclusión. La oligarquía globalista al servicio de los grandes poderes y los grandes poderes, por así decirlo, que organizan y distribuyen el dinero de todos y toman decisiones de acuerdo con el asesoramiento de esos oligarcas. Me quedo aquí. Y aquí te dejo a ti la palabra. ¿Qué opinas tú? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de descubrir, escudriñar, leer entre líneas las cosas y devolverte el mejor análisis, las conclusiones que te pueden ayudar a ti tomar las mejores decisiones, hacerte una idea más amplia de lo que sucede. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.